Buenas tardes señores Pues mire, hoy he hecho un vídeo y me ha hecho un señor un comentario ¿De dónde eres? ¿Este es del pueblo del Cabrero? Yo no soy del pueblo del Cabrero Yo soy de un pueblo que se llama Garrovillas de Alcá Cáceres Yo del pueblo del Cabrero no soy Pero yo soy autóctono como el Cabrero o más porque soy más viejo que él Y después yo voy a decir una cosa El que quiera ver mi pueblo bien visto Pero bien visto Toda la fiesta de mi pueblo y todas las cosas En mi pueblo hay cinco reporteros muy buenos Cuando hay una fiesta el uno va por un lado y el otro va por otro y el otro va por otro y graban toda la fiesta del pueblo y podéis ver todo el pueblo que es muy bonito y lo podéis ver todo Eso por otro ponéis en Youtube Arcos TV Arcos TV Y vais a ir mi pueblo Y vais a ir mi pueblo Vais el pueblo hasta desde casi 100 años Pero que yo he visto hay cosas que no he visto en mi vida Hasta los cochinos y las gallinas Andando por la plaza del pueblo Suelto por ahí por las calles Vamos, yo he conocido las gallinas sueltas por las calles Y los cochinos también Pero por la plaza de donde echan los toros no lo he conocido Pues ponéis Arcos TV Y hay sal Todo el pueblo mío, toda la fiesta Sal Fabiolo con la vaca romera Los toros San Antón San Blas Todo, 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 todo Venlo y os gustará Arcos TV Bueno, pues os voy a decir yo Una cosa una vez que me pasó a mí Una cosa Esto es cosa de risa En los pueblos antes Vamos a ver Las personas Las personas Que son de 60 años para arriba Son autóctonos Las de 60 años para abajo Un poquino pero ya menos Ahora en mi pueblo también ya hay gente sortijada aquí Muchachos sortijados como los cochinos, eh Y con pendientes y esas cosas No nos creamos que está tan Tan antiguito, eh Que también hay gente de sortijas De pendientes De inclinas como los caballos En la cabeza y con la de esas Bueno Pero desde 60 años para arriba Cuando Eran los pequeños Y le entraban ganas de cagar Tenía que ir a cagar A los huertos y a las callejas No había bate Yo he conocido poner los bate Y poner el agua corriente en mi pueblo perfectamente Tendría yo 10 o 12 años cuando sepulcro Q13 Tampoco vamos a ser tan exactos Porque enseguida la gente Y me critican Porque la gente aquí Son muy especiales Estos que están Además que viendo los vídeos A poner así una farta Porque Porque dije ayer Porque Hice de ayer un vídeo Con el perdigón Y se lo dediqué Al muchacho Que me había hecho un fandango A enseguida ser todo uno Yo seré malo escribiendo Pero tú eres peor Porque puse Para el cantador Fernando O para el cantador Fernando ¿Qué quería que pusiera? Para el cantador Fernando O qué Donde estáis Las brevas esas Donde estáis Las faltas de ortografía Que hay gente inmolista Pero me dejo ya De esa historia Os voy a contar una cosa Que me pasó a mí Cuando íbamos a cagar A la calleja Uno se levantaba El primer vídeo Que ya te ponía las carzonas Me acuerdo que era Por el primavera O verano Podía llevar las carzonas Pues iba a cagar A la calleja Bombábamos las carzonas Y echábamos allí Las pitorritas Y estabas para allí Cagando Y estaban para allí Las gallinas Y había un gallo No sé Una de las veces Me estoy subiendo Las carzonas El gallo se pone Como de travilla Esto es tan verdad Como estoy aquí Una de las veces Me estoy subiendo Las carzonas Cogiendo el gallo Se me tiró al culo Me picó en el culo Me iba a estar sangriendo La nalga Digo la madre Que lo parió Maestro ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Se lo digo a la ama Le digo Se me ha tirado el gallo Al culo Como no lo ha recogido Me lo afeito Mira Yo era muy pequeño No, no Pero me lo afeitaba bien Entendé yo ya Afeitarme ¿Qué se te va a tirar El gallo al culo Tú que tienes Mucho cuento? Vale Voy al otro día A cagar La misma historia Estaba yo ya un poquito Como de rececho También me se volvió a tirar ¡Oh! Digo ya no puede la pareja Chiquete Al tercer día voy Tenía un garrote Yo en mi carro Le dije a mi madre Me dé pedo una talega ¡Ah! ¿Para qué quieres la talega? Le digo Me dé una talega Que después Es que venga llena ¿Una talega? Donde se echaba la merienda Y se iba uno Con una talega Era de De tela Con una tranzadera Se tiraba Y se echaba la merienda Y se iba uno Con la talega Para ir a trabajar Porque entonces Entonces no había Bolsa de plástico ¿Eh? Bolsa de plástico Ni una Y cagar Limpiarse El objetivo Con una poquita hierba Con un canto Lo primero que había Era para ir Al alcance de la mano No de papel Ni con ni nada Las hierbitas Y ran El cantito Y raga atrás Lo primero que había Era para ir a la mano Es lo que te echaba Bueno Pues cogí la talega Y me fui para allá Cogí el garrote Y me fui para allá Me bajo las carzonas El gallo y para allí ya Otra vez Se me ha quedado Para ir personal A ver si van a venir Para acá Y me van a joder La comedia Me bajo las carzonas El gallo otra vez Para allá Al quipi ya Pero yo ya estaba Estaba llenando Pero tenía el palo En la mano El garrote Me cago en día Me voy a subir A la garzona Bien el gallo Porque está En la cabeza Revoloteando el gallo A la talega Apelalo Y se acabó el cuento Por eso me pasó A mí con un gallo Aunque os parezca Es un broma Y cachondeo Eso me pasó Ahora Llevo buena El gallo Esa es la ley Del garrote ¿Entiendes señores? Pues eso es lo que hay Espero que no me critiquen Ninguno Por el maltrato animal Eso era maltrato Para llenar el papu Pues Otra cosa que he contado Y Esperemos que os guste Y ya saben ustedes Garrovillas Darko Netar Arcos 3V Ahora cuando ponga el título Voy a poner Para que no se os vaya a olvidar Ahí hay cinco reporteros Muy buenos Ahí salen los toros Salen las fiestas Toda clase de fiestas Salen ahí Salen la gente Ir trillando En la Rera Hacien años Cuando uno estaba El Tajo Embalsado Corriendo Ahí hay muchas cosas Ahí yo me enredo A ver Alco TV Este tira Ahí cinco horas Viendo el Alco TV Hay muchas fotografías Pero vosotros no vais a ver La fotografía Porque no conocéis a la gente Cuando Tiñarri La abría al toro Que era el campo santero Del pueblo Yo me acuerdo de Tiñarri Ese era el torelero Tiñarri Pues todas esas cosas Salen ahí En Alco TV Es muy bonito Lo digo yo Y en mi pueblo Es muy bonito No porque yo lo diga Porque es que lo es Aquí viene mucho El autobús Y muchos turistas A ver la plaza Con la fotografía Yo estoy harto de verlo Yo no he hecho fotos Pero hay muchas fotos Por ahí por todos lados Bueno pues me despido Le pondremos al vídeo De título De título La ley del garrote Arcos TV Para que no se olvide Y veréis cosas bonitas del pueblo La fiesta Las tradiciones del pueblo Y las corras La flor del almendro San Blas San Antón Y toda la comedia Y Fabiolo Vecido de vaca romera El que no sepa Lo que es la vaca romera Cuando vea a Fabiolo Ya se darán cuenta Lo que es la vaca romera Me despido Que es la vaca romera what ¿Riólo de vaca romen La vaca rom antes del ?! Enve align Ik El de Obs Probleme